¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con un diseño de muñecas y vengo dedicándoselo a mi amiga Ángeles. Espero que os interese y os quedéis a verla. Como esmalte utilizaré este esmalte metalizado de Essence. Le doy una capa generosa y con una sola capa cubre perfectamente. Y este es el resultado del esmalte. Como placa estaré estrenando la MRFOX LB016. Recogeré el diseño de esta muñeca para después rellenarlo. No recuerdo muy bien el nombre de esta muñeca pero se parece a una de las Monster Highs. Comienzo rellenando unas partes del pelo en tono clarito amarillo. Y seguiré utilizando un tono marroncito. Para darle un estilo de mechas al pelo. Sigo con el tono de piel de la cara. Y después por último el vestidito. Compruebo que el diseño esté correctamente rellenado y lo dejo secar. Una vez listo lo coloco directamente en mi uña. Para sellar mi manicura utilizaré el esmalte que no corre los diseños de BorePretty. Le aplico un poco de aceite a mis cutículas. Y bueno, espero que te haya gustado Ángeles. Te lo quería dedicar simplemente porque me apetecía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis comentar, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritas. Regaladme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.